La clave siete es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le gana precisamente en su tierra En ciento cincuenta metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina Esa la trajo el cubano de un ranquito de Argentina El tatano muy seguro del caballo banco negro Él le decía a sus amigos este va a llegar primero No tengan miedo señores apuesten todo el dinero El betini se encontraba en tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano compadre ¿Quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas junto con el celular Todos le iban al caballo a la yegua la ignoraba El tatano al banco negro su fortuna le apostaba Y el cubano muy tranquilo a su yegua acariciaba El que corrió al banco negro se llama Alonso Martínez El peligro iba en la clave bien prendido de las grines O un corredor de prestigio que habían traído de Finix En Pitiquito Sonora el tazte de Zaragoza Había cinco mil personas todas estaban nerviosas